Hola, buenos días. Bueno, sabéis que tengo un amigo que se llama Manuel, que es canario, que durante el confinamiento pues envió algún vídeo de chapucillas que hacía, abricos y demás y compartimos y me da muchas ideas porque se le da bien el bricolaje. Pues han hecho una macro manifestación en Canarias, ya que hay muchas quejas, no hay donde pernoctar las autocaravanas y van a por los autocaravanistas y no dejan de ponerles multas y demás. La manifestación ha sido un éxito, ha salido en televisión y me gustaría que le escucharais porque habla bien y ellos somos nosotros porque lo que les está pasando a ellos nos está empezando a pasar a nosotros y si no, nos pasará. Con lo cual, dentro vídeo. La participación es primero porque me encumbe a mí el tema este, que claro, nos compramos unos películos que son súper caros, cualquier repuesto, cualquier bobería que vayas a comprar es carísimo también. Los impuestos que paga a la matriculación después ya no, después son impuestos normales, son caros. Y cuando sale ya, llega un momento y dice, ¿a dónde van? A mí me gustaba mucho ir a no ver. Y desde el 2009 me están cantigando, tengo más de 20 multas por estacionar en las vías públicas con autocaravana. Tiene ese miedo de salir de casa y o ese temor. Para que no me moleste, porque a mí me miedo ninguno, porque a mí me multa y pongo un resumen. La incomodidad de salir de casa, tener que dar la media vuelta y volver. Mire, la incomodidad es que abrir la puerta de la caravana y encontrarte un policía local en la puerta. Documentación. Esa es la incomodidad. De dejar la caravana aparcada, irte allí. Cuando vengas, encontrarte un policía en la puerta. ¿Cuántas multas, lo comentan usted que tiene en estos últimos tiempos? Yo tengo más de 20 multas. ¿Más de 20? Más de 20, sí, por estacionar en las vías públicas con autocaravana. ¿No existe una ley que regula todo esto? Hay una ley que es de mayor rango que una ordenanza municipal que dice, por lo tanto, las autocaravanas en las maniobras de estacionamiento y parada se rigen por las mismas normas y por las mismas leyes que cualquier otro turismo. Pero es que, por si a lo mejor no lo entendiéramos, porque lo bueno que tiene la ley es que es muy difícil no entenderla. Porque si no lo explica de una forma, lo explica de otra. Después de esto, hay otro artículo, otro artículo en la misma instrucción que dice, ningún ayuntamiento o ordenanza municipal podrá cambiar de virtual o inducir al engaño sobre esta ley. Entonces, lo que no... Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en Morán? Que se sacaron una ordenanza que va en contra de esta ley. Primero, la Dirección General de Tráfico debería entrarle a esta gente y decirle, oye, que hay una instrucción, usted tiene que cumplirla como la cumple todo el mundo. Es que el ayuntamiento de Morán coge, de Morán y muchos ayuntamientos, con una señal esta de prohibido rojo y blanco, que es prohibido circulación, le pintan dentro cualquier mayor y le vale. O sea, pinta con el autocaravana, es prohibido el autocaravana. Si llegan a pintar un señor con gafas, ¿qué hacemos que llevamos gafas? No podemos ir a morir. Desconocimos que en el resto de municipios tienen una problemática muy parecida. Sí, sí, hay muchos municipios que también nos castigan de esta manera. Mire, lo que no puede ser, usted sabe lo que es, que usted lleve una autocaravana y que usted sea en la playa, por ejemplo, aparcado y tenga niños pequeños y que pase un coche de la policía y que venga un niño pequeño y decirle a usted, papi, papi, la policía, la policía. Coño, son muy tristes que pagamos impuestos. Yo soy un trabajador. Yo trabajo un perro de lunes a viernes. ¿Me entiendes? Y pago impuestos y pago todo. Hombre, yo lo que no hago es aparcarme en Modán, sacar el todo a la mesa de las 6 de la semana y saber un peda en la calle. ¿Me entiendes? Ni tirar agua sucia ni nada desde el suelo. Pero ¿qué es lo que pasa? El que haga eso, contá. Pues que multe a ese señor que hace esas cosas. Pero lo que lo hacemos bien, contá, que no te ven tranquilos. Determinar las instituciones es que no ven, competirle la actividad turística con la actividad que usted desarrolla. Al parecer, yo me gasto un pastón cada vez que salgo con la caravana. Y soy un trabajador. Y yo me gasto un dinero. Porque a mí me gusta que me pongan, que sentarme y comer en cualquier sitio y comprar en el chino. Mi mujer, a veces vamos a Modán y los domingos compraban la verdura para ser importada para el lunes y vivimos las palmas. O sea, que nosotros gastamos dinero. Si no es por un lado, es por otro. Hola chicos, aquí estamos abrigaditos que hace un frío que pela. A veces me habéis preguntado si se puede desayunar cuando está la cama de arriba echada. Como veis, la cama ya está echada. Y aquí estamos. Yo entro perfectamente. ¿Veis? Mirad. Entro perfectamente y estoy bien sentada. O sea, que se puede cenar y demás perfectamente. Podemos encender la luz del medio si queremos más luz y estar aquí en la mesa jugando al rumi o a las cartas o lo que sea. Podemos poner esta más cálida que ya la conocéis. Pero ¿veis? Se puede desayunar perfectamente aquí. O cenar como estamos ahora porque los peques se han querido ir a dormir. Nosotros todavía no nos vamos a acostar. Vamos a tomar un pica pica y luego ya nos iremos a la cama. Ya os contaremos qué tal hemos dormido. Aquí hace muchísimo frío esta noche porque hace un viento de aupa. Ya os diremos dónde estamos. Aquí tengo a mi pequeñín en la cama que quiere que le apague la luz. Está viendo la tele. Y le echaré la cortina. Di hola, Frances. Sí, pero di hola. Di hola. Hola. Y buenas noches. Buenas noches. Él no duerme ahí. Él tiene su camita, como sabéis. Lo que pasa es que está con su hermanita. ¿A que sí, Frances? ¿Estás con tu hermanita? Claro que sí. Está con la tata. Como ya sabéis, el pequeñín duerme aquí. Se vendrá después. Ahora es que se ha querido quedar un ratito con su hermana. ¿Veis? Ya tenemos la cama preparada. Hemos puesto el edredón porque hace un frío. ¡Qué madre mía! ¡Qué viento se ha levantado y qué frío! Mañana, como ya os he dicho, un frío que pelaba aquí en Lleida. Y ahora un calor que echa para atrás. Pero yo he hecho un guiso. A ver, ¿qué os parece? Con el horno. Mirad. El horno en funcionamiento. ¡Cuidado! Y mirad mi guiso. ¡Oh! ¿Qué os parece? ¿Eh? Está calentito, ¿eh? Y de acompañamiento, tortilla que nos sobró de anoche. Mirad qué tortilla nos sobró de anoche. ¿Eh? Pero el cordero tiene buena pinta, ¿eh? Calentito y demás. O sea, que es lo que vamos a comer. Aquí estamos, que ya se ha acabado el fin de semana. ¡Buenas! Todo lo bueno se acaba. Lo que pasa es que este fin de semana hemos estado por trabajo. Sí, sí, sí. Hemos estado en Lleida, que ha hecho un frío, que pelaba, aunque dicen que lo ha hecho en toda España. Y mucho viento. Y mientras Josep trabajaba, pues nosotros estábamos tranquilitos, en la autocaravana. Bueno, algo hemos comprado, sí. La calle peatonal de Lleida os la aconsejo. Está llena de tiendas y es que es irresistible. Algo hay que comprar. Y además, este viaje hemos venido los cuatro. Entonces, quieras o no, con una niña de 17 años, pues siempre hay algo que se le antoja, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo a ella. Sobre todo a ella. El peque va a ir durmiendo, ¿veis? Y la niña se acaba de agachar porque no quiere salir. Ya la conocéis, que no quiere salir en los vídeos. Y hemos estado bien los cuatro. Y sí, de maravilla. En la autocaravana por la noche nos hemos tenido que arropar con los edredones, que a mí eso me gusta. ¿No? Sí, porque hacía frío. Se estaba a gustito. Y volvemos a casa contentos. Va a empezar mañana la rutina. La niña mañana empieza en la universidad. De peque al cole y nosotros a trabajar. A trabajar. Es lo que hay. Pero bueno, tener trabajo hoy día es un lujo. Y cada vez que le podamos acompañar por trabajo a Josep, pues aquí iremos. Porque como llevamos la casa, como ya sabéis, a cuestas, pues eso es lo bueno. Mirad que melocotones nos han regalado mis suegros. Sí, son de Lleida, de Piñana, de Azarrás. Enormes, ¿eh? Tienen una pinta maravillosa. Maravillosa. Bueno, pues ya todo se acaba. Vuelta a la rutina. Estuve mirando, no sé si alguno lo sabéis, porque lo que no sé es lo que hay que se lo pregunté a mi amigo Manuel de Canarias. Debajo de las mesitas de la IOTI, no sé si es hueco o no es hueco. Mi amigo Manuel me ha dicho que es garaje. Yo he medido y me da que desde la pared hasta donde acabo la mesita mide 90 centímetros. Y el garaje mide por dentro 83, con lo cual hay un pequeño ahí espacio que no es garaje. Bueno, estoy ahí maquinando. A ver si podría sacar un cajón de esa parte. No sé si lo conseguiré. Y bueno, también dar todo mi apoyo, que sé que en Canarias habéis hecho una manifestación, las autocaravanas, porque ya está bien. Nosotros caravanistas tenemos también derecho a que nos dejen un poquito en paz. Y ser libres como lo hemos sido siempre. Bueno, no os enrollo más. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Me gusta este cielo. Es algo precioso, impresionante. Y hasta aquí. Adiós.